Toda religión para mí que será El amor después, el amor va a ver Se pareja cerrar en el sol Y ahora que usted, y ahora que usted Quiere el culpe que sea solo En la estrella de las almas Dice toda religión Y ahora que usted, y ahora que usted Quiere el amor después Y nadie quiere vivir, vivir sin amor